Esta semana, el halcón abre la puerta de un castillo del siglo XVI. Dentro, alberga una de las dos casas del Parque Natural Arribes del Duero. Entramos ya en el interior del Torreón. Mabel y Fátima son dos monitoras y técnicos medioambientales que trabajan en la Casa del Parque y pertenecen a la Fundación del Patrimonio Natural. Ambas conocen muy bien el mensaje, el contenido y un territorio que a diario cuentan y explican a los miles de turistas, visitantes y amantes de la naturaleza que llegan a Sobradillo. Pero, precisamente, en el territorio se han trazado senderos señalizados para los numerosos senderistas que demandan rutas a pie o también en bicicleta eléctrica, que es la última propuesta de la Casa del Parque para los visitantes. Mabel, esta es una buena forma de ver el territorio que nos contáis en la Casa del Parque. Sí, una manera muy divertida y ágil de recorrer estos caminos. Yo creo que es una buena opción para que estas bicicletas eléctricas te permiten a las personas que no tenemos tanta facilidad en dar pedaladas poder recorrer estos bellos paisajes, subir y bajar cuestas con facilidad. Mabel, ¿el proyecto Rupis ha abierto nuevas ventanas? Bueno, es un proyecto de cooperación entre España y Portugal en el Parque Natural Arribes del Duero y Douro Internacional y yo creo que ha sido muy positivo, sobre todo por colaborar con esas asociaciones y entidades que son nuestros vecinos portugueses en la conservación del águila perdicera y el alimoche en este espacio. Es curioso que los ganaderos de la zona convivan, y no solamente convivan, sino que contribuyan a la conservación del alimoche. Cuéntamelo. La importancia de los ganaderos es prioritaria en la conservación del alimoche, sobre todo, y también del águila perdicera, ya que el alimoche se alimenta, aparte de carroñas, se alimenta también de los excrementos, de las vacas, también de las parideras, y así también como el águila perdicera necesita espacios abiertos para el conejo y todo eso es gracias a la ganadería extensiva y a los ganaderos que mantienen estos territorios abiertos y este ganado. ¿De qué manera desde la Casa del Parque se facilita a los visitantes el utilizar una bicicleta eléctrica como la que estamos utilizando ahora? Sí, por supuesto. Colaboramos con distintas empresas turísticas, alojamientos. Son colaboradores nuestros y tienen la oportunidad a sus clientes de decirles que en la Casa del Parque pueden obtener gratuitamente las bicicletas para darse un paseo por este parque, por Arribes. Fátima, desde aquí se divisa una bonita panorámica de Sobradillo, donde sobresale la torre de su castillo, que en su interior está la Casa del Parque. Todo lo que hay en el interior del castillo es una buena parte de lo que estamos viendo desde aquí ahora. Por supuesto. Yo creo que visitar la Casa del Parque aquí en Sobradillo, el Torreón, ya solo entrar en una torre del siglo XV y poder subir hasta las Almenas, ver la panorámica que hay hacia Portugal y hacia lo que es el entorno de Sobradillo, yo creo que es muy interesante. Pero además los viajeros se pueden llevar, antes de empezar a conocer a Arribes, se pueden llevar lo que ellos van a ver después en el paisaje, porque van a tener un conocimiento con lo que hay en la Casa del Parque y con las explicaciones que damos las monitoras, pues un conocimiento además bastante exhaustivo de lo que se va a encontrar en Arribes. Y la gente, los viajeros que han visitado Arribes, pues encuentran en la casa como el resumen de lo que han visto en el paisaje. ¿Pero qué hay del paisaje humano, de los paisanos que viven casi a la sombra de la Casa del Parque, del Castillo y en las poblaciones del entorno? ¿Se identifican con el parque que da nombre a su territorio? Yo creo que sí, que es receptiva y yo creo que son conscientes de la importancia que para Sobradillo tiene que la Casa del Parque esté en el Torreón y está aquí en Sobradillo porque tenemos que ser, bueno, si visualizamos la posición de Sobradillo, pues hay que venir digamos expresamente, es proceso, a Sobradillo para ver la Casa del Parque y disfrutar de las Arribes de Lágueda porque Sobradillo no está de paso a ningún sitio. Entonces yo creo que el hecho de que sí está en Sobradillo a Casa del Parque lo ha puesto y lo ha situado en el mapa de Arribes. Si yo os pregunto a vosotras, ¿vosotras os sentís que vuestro trabajo contribuye a la defensa de un hábitat, de un espacio natural? Me siento, me siento y mucho además porque de hecho vivo en un pueblo, yo mi opción de vida ha sido vivir en el entorno rural y nada, estoy encantada de poder trabajar en Arribes, de trabajar en este parque tan bonito que cada vez me gusta más, disfruto muchísimo cada vez que lo recorro, aunque haya sido en un sitio que haya ido varias veces, es como que me da vida y para mí es fundamental. Mabel, cuéntame eso, de que podemos seguir las evoluciones de los arimoches en sus viajes migratorios y que lo podemos ver desde Internet. Se puede seguir el viaje del alimoche a través de la página web flyrupies.pt, la portuguesa, o .pt barra es de española, en la que se han puesto unos radiotransmisores a cinco individuos de alimoche y podemos ver los viajes que hacen, tanto las migraciones en el otoño y en el invierno, que se van a parques nacionales de África y luego vemos cómo vuelven, sabemos cuándo están volviendo y que hacen en tres o cuatro días, hacen todo el viaje desde África y vienen otra vez aquí a anidar y a criar sus polluelos a este espacio tan interesante. Hasta aquí el arcón de esta semana. Todo lo que habéis visto no es un guión de televisión, ni una historia inventada. Ellos y el trabajo diario que realizan siguen estando en Sobradillo, que está en Salamanca y dentro del espacio natural arriba del vuelo. Algo que podéis comprobar cualquier tarde de estas. Hasta la próxima semana.